La diabetes mellitus se caracteriza por la presencia de niveles de glucosa o azúcar en la sangre por arriba de los límites normales. Ataca a hombres y mujeres por igual y dura toda la vida una vez que se instala. La glucosa presente en la sangre se denomina glucemia y su valor normal cuando se mide en ayunas es de entre 70 y 99 miligramos por decilitro. Una glucemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro indica prediabetes y una glucemia en ayunas mayor que 126 miligramos por decilitro se considera diabetes. La diabetes o DM se puede clasificar en DM tipo 1, DM tipo 2 y DM gestacional. La DM1 se conocía anteriormente como diabetes dependiente de insulina. Se puede presentar a cualquier edad pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Se caracteriza por deficiencia absoluta de insulina por destrucción de las células beta del páncreas, de modo que estos pacientes requieren diariamente la aplicación de insulina. La DM2 corresponde a más de 90% de todos los casos. Anteriormente se llamaba diabetes no dependiente de insulina y se presentaba solo en personas de edad adulta. Sin embargo, ahora se está diagnosticando también en adolescentes e incluso en niños debido principalmente a las altas tasas de obesidad y a la inactividad física. La diabetes gestacional corresponde a una hiperglucemia, es decir, glucosa en sangre por arriba de niveles normales que se detecta por primera vez en cualquier momento del embarazo. Puede desaparecer al término de la gestación, persistir como intolerancia a la glucosa o convertirse en diabetes clínica. En 60% de los casos, esto último sucede después de aproximadamente 15 años. Hablemos ahora de la prediabetes, que es el tema de este video. Prediabetes significa que los niveles de glucosa en la sangre se encuentran más altos que lo normal, pero no lo suficientemente elevados como para hacer diabetes. La prediabetes es como una señal de advertencia, pues quienes la presentan tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Se estima que anualmente una de cada 10 personas con prediabetes desarrolla DM2. Y aquí lo trascendente del caso es que con ciertos cambios en el estilo de vida es posible retrasar o evitar la diabetes y las complicaciones que ésta conlleva. En general, la prediabetes ocurre cuando el cuerpo desarrolla resistencia a la insulina, en cuyo caso a las células del cuerpo les resulta más difícil obtener la glucosa de la sangre, o bien cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina para mantener sus niveles de azúcar en la sangre a un nivel adecuado. Se estima que uno de cada tres adultos tiene prediabetes y los factores de riesgo más comunes que la propician son sobrepeso y obesidad, edad de 45 años o más, tener un padre, hermano o hermana con diabetes, realizar poca o ninguna actividad física, sufrir problemas de salud crónicos como presión arterial y colesterol y triglicéridos altos, ser mujer con síndrome de ovario poliquístico y haber experimentado diabetes gestacional. La mayoría de la gente con prediabetes no sabe que la tiene porque ésta generalmente no causa absolutamente ninguna molestia. Sin embargo, algunas personas con prediabetes pueden tener la piel más gruesa y más oscura en los nudillos, los codos, las rodillas, los lados del cuello, las axilas y las ingles, lo que médicamente se conoce como acantosis nigricans. Los estudios más comunes para diagnosticar la prediabetes son 1. Prueba de glucosa en sangre en ayunas. El nivel normal es de 99 mg por decilitro o inferior. El nivel de la prediabetes es de 100 a 125 mg por decilitro y el nivel de la diabetes tipo 2 es de 126 mg por decilitro o más. 2. Prueba de hemoglobina glucosilada. Ésta mide el nivel promedio de azúcar en la sangre en los últimos 3 meses. Los resultados se dan en cifras porcentuales. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayores serán los niveles de azúcar en la sangre. Nivel normal por debajo de 5.7%, prediabetes entre 5.7 y 6.4% y diabetes mellitus tipo 2 por arriba de 6.5%. Las personas con prediabetes pueden retrasar o prevenir la diabetes tipo 2 a través de los siguientes cambios en el estilo de vida. 1. Eliminar el sobrepeso. Si se tiene sobrepeso u obesidad, el hecho de perder tan solo 5 o 10% de peso puede ayudar a reducir la posibilidad de desarrollar DM2. El mantener un peso saludable también ayuda a bajar la presión arterial y los niveles de colesterol y triglicéridos. 2. Hacer ejercicio. Una rutina de ejercicios recomendable es realizar 30 minutos de actividad física moderada, como caminar a paso ligero o nadar, al menos 5 días a la semana. Y 3. Seguir un plan de alimentación saludable bajo en calorías. Se recomienda consumir verduras, frutas, granos enteros en lugar de harina blanca, pescado, frijoles, aves de corral y otras carnes. Se aconseja reducir al mínimo o evitar por completo los alimentos procesados y los edulcorantes como azúcar, jarabe de arce, melaza, etc. A la dieta antes recomendada se le pueden adicionar los siguientes remedios caseros para regular los niveles de azúcar en la sangre. Nopal. Este asombroso alimento se puede consumir en la preparación que se desee. Asado, ensaladas, sopas, licuados, etc. Además de que disminuye los niveles sanguíneos de glucosa, también reduce el colesterol y los triglicéridos. Ajo. Se recomienda comer de 1 a 3 dientes de ajo una vez por día. Adicionalmente, se pueden preparar infusiones con estos ingredientes. Canela. Colocar 3 palos de canela en una olla con 1 litro de agua. Llevar a fuego medio hasta que hierva durante 5 minutos. Apagar y dejar entibiar. Esta infusión se puede beber varias veces por día. También es posible aprovechar las propiedades de la canela colocándola en el café como sustituto del azúcar, ya que le da un sabor dulce. Salvia. Colocar 2 cucharadas de hojas secas de salvia en 250 mililitros de agua hirviendo y dejar reposar durante 10 minutos. Tomar 1 o 2 veces por día. Diente de león. Colocar una cucharada de raíces de dientes de león en 600 mililitros de agua y llevar a ebullición. Dejar hervir durante 5 minutos. Luego, retirar del fuego y dejar reposar durante 5 minutos. Por último, colar y beber cuando esté tibio. Se puede beber de 1 a 3 veces al día. Sábila. Extraer la pulpa y colocarla en agua hirviendo durante unos 5 minutos y listo. Esta infusión también se puede preparar con cualquier tipo de té. Por ejemplo, con té verde o de jengibre. Y manzanilla. Añadir una cucharada de manzanilla en 400 mililitros de agua hirviendo y dejar reposar durante 5 a 10 minutos. Luego, colar y beber de 2 a 3 veces por día. Bien, pues eso es todo por hoy. Mi última recomendación consiste en aconsejar a ustedes realizarse una prueba de azúcar en la sangre por lo menos una vez cada año. Esto les permitirá detectar a tiempo la presencia de prediabetes y tomar las medidas correspondientes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!